La senadora Citlaly Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, senadora presidenta. Pues ocupo también la palabra para manifestar el voto a favor y para celebrar que exista la unanimidad en este Senado de la República respecto a una reforma tan importante. Primero, agradecer muchísimo a toda la sociedad civil, a las mujeres que han luchado desde antes y desde siempre, a mujeres en plural, a 50 más uno, a todas las compañeras que nos acompañan, porque cada una estoy convencida de que hacen una labor en distintos espacios para avanzar en lo que en pleno siglo XXI podría tener, digamos, poco sentido, pero que todavía estamos con grandes pendientes para las mujeres. Y luego agradecer también sobre todo a las mujeres que no están y que quizás vieron y soñaron un momento como este y entregaron su vida de manera congruente para llegar a un momento donde la paridad sea un hecho. Y agradecer también a las promoventes en la vida cotidiana y en la manera, en la vía legislativa de esta iniciativa y sobre todo a quienes lucharon antes que nosotros y a las nuevas generaciones también, como lo decía el senador Álvarez y Casa, a las nuevas generaciones que hoy siguen adoptando la lucha feminista, que es la lucha por un piso parejo entre hombres y mujeres y mujeres y que tenemos todavía un camino por delante para garantizarlo y para hacerlo realidad. Dijimos que íbamos a hacer historia y sin duda estamos haciendo historia. Muchas mujeres, todas las mujeres que estamos hoy aquí, que ocupamos un espacio, un curul, que tenemos la posibilidad de hablar ante un micrófono, de pronunciar, de diferir, de debatir, de decir lo que sea, somos resultado de muchas luchas del pasado y es importante no olvidarlo para entender que ahora nos toca a nosotras seguir allanando el camino para las mujeres que vienen detrás de nosotros. Este es un gran y enorme paso normativo, un paso constitucional que garantizará sin duda que muchas más mujeres puedan soñar llegar a donde sea posible. Sin embargo, sólo quisiera abonar a la reflexión y a la celebración de este avance que toca todavía avanzar en la construcción del liderazgo en el ámbito social, necesitamos que lo que se discute en este Senado de la República se vuelva cotidiano y se vuelva cercano para las niñas en cualquier parte de este país, en cualquier comunidad indígena, en cualquier barrio, en cualquier colonia y que nunca más le digan a una mujer que no puede por el simple hecho de ser mujer, necesitamos seguir construyendo y que lo que decidimos en esta que es la alta Cámara de Representantes llegue a las calles y a la vida cotidiana. Por poner un ejemplo, en los retos que tenemos en esta dicotomía entre los avances y los pendientes, aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados logramos la paridad, resultado justamente de muchos avances normativos y de muchas luchas de feministas y de mujeres que han soñado con un mundo más igualitario. Sin embargo, si hacemos un análisis de cómo integramos las comisiones, de quienes presiden las comisiones más importantes o más estratégicas de este Senado de la República y de la Cámara Diputados, todavía encontramos que la mayoría de estas comisiones importantes y estratégicas están en manos o están en decisión de hombres. Eso significa que hay una dicotomía entre el avance numérico y el avance práctico y cotidiano. Y a eso me refiero con que todas y todos los que vamos a dar hoy el voto a favor tenemos el gran reto de que esto se aterrice en la vida cotidiana. Necesitamos que las niñas, las mujeres, las nuevas generaciones impacten en su proyecto de vida estas decisiones, que piensen que pueden ser capaces de llegar a la luna, de gobernar un país, de llegar a un escaño en el Senado de la República, de ser las mejores en el ámbito deportivo, científico, etcétera, porque queremos mujeres ejerciendo liderazgo en cualquier espacio, pero sobre todo en el poder político y público, que de esto va esta reforma. Creo que estamos preparando un país para que nunca más le digan a una niña, a una joven, a una adulta, a una anciana que no se puede, que no puede por el simple hecho de ser mujer. Y quizás estamos muy prontas y muy prontos con este avance y con lo que cambiemos en la vida cotidiana de la gente de ver a una presidenta de la República en este país y de imaginar a las mujeres en cualquier ámbito de la toma de decisiones. Muchas gracias.